quiero que observen que la opción para ustedes acceder los recursos es el tercer enlace en el menú principal como pueden ver aquí les aparece bases de datos y accesos remoto así que marcamos el enlace y ustedes van a ver rápidamente que les aparece una información es bien breve describiendo que es importante que ustedes verdad se conecten a las bases de datos utilizando los enlaces que ven ahí en pantalla remotamente lo que llamamos conectarnos fuera de recinto solamente tenemos acceso a esos cuatro enlaces que ustedes ven en pantalla cada uno de los enlaces comprenden un mundo de información no es que sea una sola base de datos porque es una plataforma que incluye muchas bases de datos adentro y hoy nos vamos a enfocar en lo que es Excohost que es una de las más utilizadas en la institución porque es multidisciplinaria y les facilita a ustedes muchísima información bien valiosa verdad para su investigación así que van a marcar Excohost web les va a pedir su nombre de usuario que es lo que ustedes van a escribir yo se los coloqué en la opción de lectura verdad de donde es partir y me enlace aquí a la página de las bases de datos el username es uprhbib ok así que graben eso bien importante y el password es la palabra público sin acento todo en minúscula rápido que ustedes escriben eso van a llegar a esta página ok cuando llegan aquí ustedes lo que van a marcar y ustedes lo que van a marcar Excohost web como ven lo marcan y les va a aparecer una lista bien detallada de todas las bases de datos que suscribe en la institución a través de esta plataforma verdad de Excohost luego ustedes van a observar que les provee la lista con una pequeña descripción de cada una de las bases de datos, les ofrece la lista de todos los títulos, en este caso revistas, libros y otros recursos que incluye cada una de ellas. En este caso yo sugiero, según la experiencia que he tenido utilizando estas bases de datos, que marquen esta primera opción, Academic Search Ultimate, porque les ofrece información de todo. Ya hay otras que vamos a ir viendo, ves, que agrícola es un enfoque más en el área de las ciencias agrícolas, en el área de la ciencia en general y tecnología, cada una de ellas tienen alguna especialidad. Si seguimos bajando, hay otra que se enfoca en el Caribe, pero habla de todos los temas del Caribe, podemos marcarlo, y así sucesivamente vamos a ir viendo distintos accesos a distintas bases de datos, ¿ok? Y dependiendo del tema que ustedes tengan, yo les recomiendo que hagan las marcas a todas las que entiendan que sean importantes. Si es el caso de que ustedes también quieran ver no solo revistas y libros electrónicos, o también quieran incluir referencias de periódicos, pues entonces deben marcar Miss Paper Source. ¿Lo ven aquí? Bueno, pues luego que hacemos toda esa selección, ya fueron tomando nota de los más importantes, van a marcar Continuar, ¿ok? Así que la estrategia de búsqueda aquí es, ustedes primero traducir el término de búsqueda que ustedes quieren identificar en esta plataforma, luego que ustedes tienen el término o la frase, porque puede ser una frase también y los podemos combinar, van a seleccionar el campo, como ustedes lo quieren limitar para que aparezca la información, y tercero, bien, bien importante, utilizar los operadores booleanos, ¿cuáles son AND, OR y NOT? Bien, ya de por sí la plataforma se los da, ustedes simplemente lo que hacen es seleccionar el que aplique, si por ejemplo, esto yo lo voy a hacer al azar, sinceramente, bueno, la profesora sabe, hemos estado bien, bien ocupados en estos días y no pude como que hacer un ejercicio completo con todos los términos posibles para la práctica, pero vamos a hacerlo aquí en vivo. Entonces, ustedes mientras van a ir escribiendo, el sistema les va a ir recomendando distintos temas que se relacionan, ¿verdad?, al término que ustedes escriben. Por ejemplo, si yo quiero ver qué hay de pobreza, ella me da de por sí otros términos relacionados a la pobreza, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden seleccionar cualquiera de estos o simplemente al marcarlo, ella se lo escribe, como ustedes ven aquí, ya ella de por sí utilizó operadores booleanos, ¿los pueden ver? Mírenlos aquí, no tuvieron que escribirlos ustedes. Si por ejemplo, eso yo lo quiero combinar con alguna otra frase o término específico, como por ejemplo, déjame ver, social justice, ok, aparece claramente también el término y me lo combina con distintas áreas adicionales, podemos dejar el original que queremos o podemos escoger alguno que el sistema nos sugiere. Vamos entonces aquí a seleccionar este. Dejamos el operador booleano AND porque queremos que nos combine los términos, ¿verdad? Y mientras más AND utilizamos como operador booleano, más resultados posibles podemos tener, ¿ok? Así que vamos a limitar un subject term y acá vamos a pedir que por lo menos eso aparezca en el resumen, ¿verdad? La frase de la pobreza, bajos, ingresos y todo lo demás. Esto es una búsqueda básica, sencilla. Cuando ya vamos en la parte de abajo, el sistema nos ofrece la oportunidad de ustedes limitar la búsqueda a otros aspectos. Por ejemplo, que tenga el texto completo. ¿Qué quiere decir texto completo? Lo que quiere decir es que el sistema no solamente les va a presentar a ustedes la referencia como tal de donde fue publicado el artículo, sino que les va a dar también la lectura completa de ese documento. Toda la investigación desde su introducción, metodología, resultados, conclusiones, todas las partes tradicionales de una investigación. Así que yo sugiero de que si ustedes tienen que hacer una revisión de literatura profunda, pues cuando hagan la búsqueda, limítenlo de una vez a que tenga el texto completo para que así aceleren, ¿verdad? Un poquito el paso y se les haga mucho más fácil. Digo, en manera que sean artículos de investigación. Eso es lo que quiere decir Scholar Peer Review Journal, ¿ok? Esa frase de por sí lo van a ver en distintas plataformas que les permiten a ustedes limitar los resultados y hacerlos mucho más académicos, ¿verdad? Porque si no lo limitamos, puede ser que ya nos incluya también como resúmenes de alguna publicación, información de periódico. No se clasifica como Peer Review Journal, así que ahí ya va a excluir los periódicos. Y así sucesivamente va a sacar información que tal vez ustedes pues no necesitan para su trabajo investigativo. Si en este caso no es requerido que sea de investigación per se, pues entonces pueden dejar el encasillado sin marcar y ya le da la totalidad de los resultados, ¿ok? Si seguimos bajando, podemos ver aquí, ella nos ofrece la oportunidad de limitar por fecha, limitar por muchas áreas. Como pueden notar, hasta formato de los resultados que ustedes quieran ver y lenguaje, como ven aquí. Miren todos los lenguajes que el sistema les provee, ¿ok? Vamos a ver, vamos a hacer la prueba, cuántos resultados obtenemos. Cuando marcan Search, ella rápidamente, como ven aquí, les va a dar la totalidad de los resultados que ustedes han obtenido luego de realizar la búsqueda. Es posible que ustedes digan, pues nada, me voy a concentrar en los primeros 10 que aparecen porque yo no voy a acotejar tantos resultados. Yo lo que sugiero es que ustedes entonces limiten un poco más la búsqueda para que sea un poco más específica y también limiten la fecha. La plataforma también les provee aquí esa oportunidad. Ven aquí, ella me da desde el 73 hasta el 20. De igual forma, ustedes también les pueden decir que no quieren los magazines ni los reviews, solamente los academic journal. Volver a enfatizar que ese es el área que ustedes quieran para que bajen un poquito más los resultados. Y ya rápidamente, como pueden notar, siguió bajando. Y así pueden seguir limitando todas estas opciones que ven aquí. Pues vamos entonces a concentrarnos en lo que aparece en el centro, ¿verdad? Es cada una de las referencias sobre el tema que a mí me interesa. Cuando yo miro y observo, siempre ella me la va a organizar por orden de relevancia. Ustedes la pueden organizar por lo más reciente primero o al revés, pero relevancia lo que significa es que lo más importante va a estar en la parte superior. Son los artículos que más coinciden con los temas que ustedes escribieron. Si ese es el caso, ustedes van a ir viendo cada uno de ellos y pueden seleccionar el que les interese. ¿Cómo los pueden seleccionar? Marcando el folder con el signo de más. O simplemente cuando ustedes abren el artículo, ella les va a presentar a ustedes también la opción de marcar a mano derecha, como ven aquí. Ya yo lo tengo marcado, pero podría entonces tener aquí activado para volverlo a marcar. Ustedes cuando abren un artículo y lo observan, ¿qué es lo importante de esto? Ver la referencia bibliográfica, que es lo que vamos a hablar ahorita en la segunda parte. Pues la referencia, ella te la da aquí, mírenla. Tienen el autor, el recurso, el source viene siendo de donde sale la información, o sea, el título de la revista. Les provee también un pequeño resumen, como pueden ver aquí, de esa publicación, mírenla. Si ustedes desean obtener esta información para futura consulta y quieren irla archivando o guardando de alguna manera, pues hay varios métodos. Ya tengo entendido que ustedes van a ser capacitados en el uso del manejo de la nube y otros medios electrónicos, ¿verdad? Para guardar información, ustedes pueden transferir este artículo a la nube de Google y se graba. Ustedes lo van a poder ver y acceder en cualquier momento. También pueden ustedes enviarse la referencia a su email, si eso es lo que prefieren. Pueden imprimirla, que es lo que menos recomendamos, ¿verdad? Porque lo hacemos todo de manera virtual, no queremos gastar papel, gastar impresión, eso entiendo que no es necesario. También les da la oportunidad de grabar el artículo en la computadora y esta opción de site que ustedes pueden ver en el menú de la derecha, si lo marcan, ella rápidamente les va a ofrecer la cita bibliográfica, mírenla aquí. Ustedes pueden copiar y pegar esta cita bibliográfica. Ahora bien, yo entiendo que la plataforma todavía está en un proceso de ajuste, ¿verdad? De actualización del manual de estilo APA. Todavía no he visto errores específicos. Yo les aconsejo que copien y peguen, ¿verdad? Las referencias porque ya se las está dando. Y si ustedes observan que hay algún error, pues manualmente ustedes lo editan, ¿verdad? Como todo, un documento en Word, el programado que ustedes utilicen es bien sencillo, pero por lo menos ya le adelanta grandemente el proceso de organizar la información siguiendo el manual de estilo. Aquellos que deseen exportar, voy a marcarlo para que lo vean, exportar una referencia específica a algún programa de gestores de referencia, lo que llamamos Sotero, Mendeley, como ven aquí, que hay varios ya citados. Estos programas lo que permiten es que dentro de esa página web, ustedes organicen todas las referencias que ustedes han obtenido a través de esta plataforma. Y también les ofrece aquí la dirección electrónica, lo que llamamos el URL de esta publicación, que ustedes también la pueden copiar y pegar en cualquier lugar, en caso de que lo quieran utilizar en un futuro. Así que ya aquí tienen toda la información de esta publicación como ejemplo. Y si ustedes quieren leer la texto completo, a mano izquierda veré en enlace. ¿Ven qué dice PDF? Ustedes lo marcan. Y vamos a esperar a que abra. Perfecto. Está en proceso. Ella le va a presentar el documento en el centro y a mano izquierda la tabla de contenido. Como pueden ver, es un documento extenso. Ustedes pueden manejar esa tabla de contenido, irse moviendo. Y de igual manera, ustedes también pueden bajar el artículo. Un momentito atrás. Me fui de, perdonen, del enlace directo. Ustedes pueden bajar el artículo desde aquí mismo. Miren, ella les da esta flecha pequeña a mano derecha, que en muchas ocasiones los estudiantes no lo ven. Y es que está pequeñito. Está aquí. Y ustedes también pueden hacer download, bajan el artículo a su computadora. O sea, que no tienen que ir a la opción de acá de la derecha, ir a safe y escoger el documento, sino que automáticamente también lo pueden hacer de esta manera. Así que ustedes pueden fácilmente ir experimentando el manejo de esta plataforma. Importante destacarles que en vez de ir artículo por artículo, como yo hice que les mostré uno, pero ustedes pueden hacer la selección de varios a la vez, ¿verdad? Y luego que hagan la selección de varios que les interese, es que al final ustedes entonces deciden, ya que los tienen marcados, van aquí a la opción de folder. Deciden entonces enviárselo y tomar la acción que desean, ¿verdad? Que son las alternativas de la derecha. Aquí ella siempre les va a presentar el resumen de esos artículos que ustedes seleccionaron de importancia. Si por alguna razón ustedes hacen la búsqueda y no se sienten satisfechos de la información que aparece, no cumple con sus expectativas, yo también les compartí a través del curso otros enlaces adicionales, ¿ok? Entre ellos, y ya yo lo tengo aquí abierto en pantalla, es Cielo. Cielo es una base de datos de recursos, o en este caso específicamente de revistas académicas en formato electrónico de acceso abierto. Quiere decir que es gratuita, que ustedes pueden entrar y salir cuantas veces quieran, no requiere contraseña, no está limitado el acceso a una sección particular de recursos. Aquí todo el mundo tiene acceso a toda la información. Así que ustedes pueden hacer una búsqueda sencilla, como pueden hacer una búsqueda avanzada. O sea, combinando términos y entonces el sistema mismo les va a dar la oportunidad de presentarles los recursos que tiene disponibles. Ella les va a dar siempre como que una lista, ¿verdad? Para filtrar por países y la cantidad de recursos que hay y todo lo demás. Ustedes en esta opción pueden escribir el término de búsqueda para que ella busque todo eso en cada uno de sus índices. Entonces, vamos a escribir pobreza, esto es al azar, es simplemente ver que ella nos identifica. Y como ustedes pueden ver aquí, ella rápidamente me dice, esos son todos los resultados que tienes, pero de igual manera también puedes filtrar por países, ¿verdad? Ok, pues entonces aquí ustedes a mano derecha pueden ver los enlaces, donde está disponible, lo pueden, ¿verdad?, compartir en las redes sociales, le da al autor, el título de la revista, la información básica de una referencia. Si ustedes la marcan, el sistema les va a proveer entonces el acceso al texto completo, como pueden ver aquí, ¿ok? Bien sencillo también, fácil de acceder, con las opciones de bajar en PDF, de moverse, ¿verdad?, en diferentes espacios, continuar con el próximo artículo, ver la tabla de contenido o compartir, como ya les había dicho, ¿verdad?, en las redes sociales que como todos sabemos, actualmente se utiliza muchísimo, no solo para compartir experiencias personales, sino también profesionales. Así que ustedes también podrían hacer lo propio y utilizar y manejar esta información a través de las redes. Y la información, pues vuelvo y les repito, es académica, les da toda la ficha bibliográfica que pueden copiar, como pueden ver aquí, el DOI, el Digital Object Identifier, que esto es, viene siendo como que la identidad del artículo en las redes sociales, en las páginas web, es su ubicación en internet, así que esta dirección es sumamente importante y es necesaria para ustedes poder preparar la referencia bibliográfica. Así que van a ver lo bien común en los artículos, ¿verdad?, electrónicos, este enlace. Aparte de Cielo, también tenemos otra alternativa, que yo también les compartí el enlace en el curso, y se llama Redalic, mírenlo aquí, redalic.org. En este caso, Redalic les ofrece también una red de revistas científicas, como ven aquí en pantalla, que le dice que es acceso abierto, ¿verdad?, a información académica, les da información a los autores en caso de que quieran publicar a través de este portal, aparece un directorio de todas las revistas que la plataforma les ofrece, y en la parte de abajo es que les aparece la opción de buscador, ¿verdad?, que ustedes pueden buscar la información tanto por artículos o por autores. Si ya ustedes saben más o menos qué personas publican sobre los temas de su interés, pues ustedes pueden ir específicamente a buscar por ese autor, ¿ok? Si de lo contrario, lo que tienen es un término, ¿verdad?, en la mente, una palabra clave, un concepto, pues entonces ahí lo dejan entonces, ¿verdad?, por manera automática en la opción de artículos, y el sistema les va a buscar entonces la información. Yo sigo con más o menos el mismo tema, pero es nada más que para que ustedes vean las listas, y vamos a ver qué ella encontró. Obviamente, esta plataforma tiene menos cantidad de artículos, por lo tanto, siempre lo que ustedes escriban va a ser menor el total de resultados, ¿ok? En este caso, ella me presenta que tiene alrededor de 39 artículos, ustedes lo pueden ver aquí que me da el ícono de acceso abierto, ¿verdad?, que viene siendo un candado abierto, este es el símbolo para decir que ustedes van a poder ver y acceder a la información sin ninguna restricción, ¿ok? Y lo pueden bajar, como pueden ver aquí, si a ustedes les interesa este artículo, pues entonces baja la información en PDF, y la pueden entonces acceder. De igual manera, pueden seguir mirando todas las alternativas adicionales que el sistema les provee, porque dependiendo del artículo, también les puede dar otros formatos disponibles, como pueden ver aquí, ¿verdad? Y eso puede variar según su interés. En este caso particular, les provee también acceso a las redes sociales que pueden compartir la información por ese medio, ¿ok? Si yo abro, por ejemplo, este, y estoy escogiendo uno al azar, ustedes entonces van a ver el contenido completo de la publicación antes de decidir si la van a bajar, la van a compartir o qué van a hacer con ella, ¿verdad? Importante siempre observar título de la publicación, en este caso del artículo, quiénes son los autores, ¿verdad? Verificar cuál es el título de la revista, porque cuando vayan a preparar la referencia bibliográfica, van a necesitar esta información que ven aquí abajo, revista de investigación, van a necesitar el número y los años, ¿verdad? En este caso 2008. Luego que observen eso, verifiquen su resumen que tenga que ver con su tema, y entiendan que el mismo es importante y necesario para su trabajo, pues entonces ahí deciden bajarlo, ¿verdad? Que aquí tienen la flecha, hacen el download y lo bajan a su computadora. Esta también les da la opción de cómo citar, vamos a ver cómo Redalic nos organiza las citas. Ah, sí, todavía está con APA sexta edición, como pueden ver aquí, miren. Ellos todavía no lo han cambiado. A la séptima les aparece Melee, Chicago, Harvard, en sexta edición ustedes podrían copiar las referencias que ustedes ven aquí que les da la opción de copiar, pero entonces tendrían que editarla, porque recuerden, y ahora lo vamos a ver en esta segunda sección, que hay unos variantes, ¿verdad? Hay unos elementos específicos que han cambiado en la séptima edición. Y también podrían ver la revista, el número completo de la A a la Z, ¿verdad? De toda la tabla de contenido. De igual manera, y por último, relacionado a las bases de datos, viene siendo la Biblioteca Virtual de Puerto Rico. Si el enfoque de ustedes es particularmente en Puerto Rico, la investigación que están haciendo, una de las páginas que yo siempre recomiendo es tanto CONUNCO, que es una base, es un índice de investigaciones, ¿verdad? Y documentos publicados en Puerto Rico y por autores puertorriqueños, y también la Biblioteca Virtual del profesor Javier Arneida. En este caso, ustedes van a bibliotecavirtualpr.com, que también tienen el enlace en el curso, y van ustedes a ver, vamos a ir hacia atrás, porque es que tenía la página ya de por sí abierta. Esta es la página principal, ¿ok? Él publica regularmente tipo blog, ¿verdad? Que siempre hay una entrada de manera inicial sobre los temas de interés, y ustedes lo pueden ver, y van a notar que siempre tiene un enlace a una página externa, por ejemplo, Issue, que viene siendo una página, y voy a entrar para que lo puedan ver cómo se ve, donde el profesor y su equipo de trabajo digitalizan el recurso de Puerto Rico y lo hacen accesible a todo el mundo de manera gratuita, ¿verdad? Ustedes van a ver el documento completo en PDF, y este es el formato. Si ustedes lo abren, miren cómo se ve, es como si fuera un libro digital, y ustedes pueden pasar la página y ver en el libro, ¿ok? Aquellos que, pues, por una razón u otra no tienen mucha facilidad de ir a explorar, ¿verdad?, los recursos de colección puertorriqueña en un PR Río Piedra, pues ya ustedes pueden utilizar este método para ir directamente a los recursos que ya están digitalizados, porque básicamente la colección que él utiliza es la colección que está disponible en un PR Río Piedra. Así que ustedes pueden hacer búsqueda de distintos temas o navegar directamente, ¿verdad?, a través de la página del virtual, que normalmente, casi a diario, él publica alguna entrada con alguna información de lo que ha trabajado en ese momento, ¿ok? Muy bien, pues, entonces, antes de comenzar con APA, yo les había mencionado que Sotero era una alternativa para recoger todas las referencias que ustedes encontraran en las distintas bases de datos, así que yo tengo un ejemplo de cómo se ve Sotero, es esta página que ustedes ven aquí, esta es mi cuenta personal de sotero.org, en el caso de la mío, que utilizo el correo institucional list.pagan3, y yo he creado distintas carpetas de distintos temas y ahí voy añadiendo las referencias que a mí me interesan, ¿verdad? Por ejemplo, si es sobre gestores de referencia, pues, aquí yo tengo una serie de referencias distintas que pueden ayudar, ¿verdad?, a clarificar el tema. De igual manera, esto me ayuda como un archivo, como un archivo de publicaciones y de igual manera, yo puedo entrar manualmente las referencias o las puedo exportar de otros portales, como por ejemplo, si yo estoy aquí en EBSCO y estas referencias que están aquí a mí me interesan, en el caso de Sotero, me da este plugin que ustedes pueden marcar en el browser y ella automáticamente me dice cuál de todas esas referencias quieres enviar a Sotero, tú las escoges y ella te las añade. Estas son unas alternativas adicionales que yo les presento, ¿verdad?, para que ustedes exploren. Exploren, vamos a ponerlo en My Library, exploren simplemente para ver cómo les puede facilitar a ustedes el archivar la información de una manera más útil, más rápida, pero esto es opcional. También pueden utilizar los métodos tradicionales de crear un archivo en su computadora o utilizar la nube de Google o de OneDrive, la nube que ustedes prefieran, también puede ser que en la Mac pues también usen el iCloud, dependiendo. Así que son muchas alternativas. Lo importante es que utilicen distintos medios, ¿verdad?, para guardar la información y que no se les pierda. Se los menciono porque en el caso de las bases de datos, las bases de datos todo el tiempo cambian los resultados. Son actualizadas diariamente. Si hoy tú excediste y encontraste 20 resultados, puede ser que mañana entres y encuentres 25, pero no van a ser los mismos, puede ser que hayan cambiado. Así que por eso es importante siempre cuando vemos la información que nos interesa, guardarla rápido y grabarla, ¿ok? Así que si luego en un futuro alguno de ustedes les interesa el tema de los gestores de referencia y cómo archivar la información en estos programas externos, pues me dejan saber y con mucho gusto yo les puedo explicar mayor detalle sobre ellos o atenderlos de manera individual como mejor ustedes prefieran, ¿ok? Así que les dejé guardadito la dirección para que vean que es una manera, ¿verdad?, de ustedes organizar todas las referencias que hacen. Gracias. Gracias.